Si esa pareja tuya no cuida a su mamá, vete en ese espejo, porque si a ti te pasa algo, ojo, no va a tener los mismos cuidados tampoco. Es que siempre, bueno, no sé el resto, pero sí, siempre dicen, no, porque él tiene mucha mamitis, él tiene mucho eso. Mira, es mejor un hombre con mamitis que un hombre que está totalmente despegado de su mamá. Totalmente, sí. Pero en realidad lo que importa en este caso es el equilibrio. Y a nivel del cuidado de la suegra, también debe ejercerse el equilibrio entre las partes, porque esta persona tampoco puede abandonar toda su vida por dedicarse a cuidar. También tiene su propia vida. Por eso le di el primer paso de conversar con su pareja. Definitivamente se le tiene que hablar a la pareja y decirle, mira, yo estoy aquí, dime en qué te puedo ayudar y en qué puedo apoyar la situación. Exacto. Dos, distribuirse la carga, porque como ustedes dicen, ¿verdad? No es que, ay, yo voy a ser la heroína. La madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta, yo voy a ser, yo voy a ser, yo voy a ser todo, porque eso no debe ser así. Sí, en una situación de estrés y en una situación de enfermedad, se deben distribuir las obligaciones, las cargas, ¿verdad? Para que una sola persona no asuma. Y si, en el caso, pues, hablando de aquellas relaciones donde no existió una relación sana, saludable, ¿verdad? Es el momento para cambiar. Es el momento para olvidar, cerrar el capítulo y abrir una nueva, porque recuerden que una persona sobreviviente es una persona que Dios le ha dado la oportunidad de cambiar su vida.